La entrega para Rojo, abierto Hanson una vez más. Hanson con el balón, se acerca al área con este envío. Esperaba Fernández. Boussaude. ¡Gol! ¡Gol! De Boca, 25 minutos de este primer tiempo en La Rioja. Un centro bárbaro que Boussaude cambia por gol sobre Aracena. Gana a Boca, 1 a 0. El gol de Boussaude, solo notable definición. Tanto vino de Boca por la izquierda que llegó el centro para el gol. Boussaude, Boca 1 al más grosero.